Un, dos, tres, va Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Ella camina moviendo su cintura y a la noche Se ilumina su figura, me enloquece, no saber su nombre En su mirada, un misterio esconde Como me mira pareciera, no importarle Que todos digan que yo soy una torrante Un par de tragos y empezamos una charla Me convencí, quiero conquistarla En su mirar, ay, no sé qué de su bailar Yo me enamoré al hablar Atento la escuché, esa angelical Como la soñé, na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Somos dos desconocidos Que se quieren conocer muy bien Con el vibe de tus platitos Mi corazón se pone al cien por cien Ya nada tiene sentido Contigo todo se siente bien Cuando yo estoy dormido Sueño con tus ojos color de él Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Pues en la avalanta hay unos cuantos tragos Salimos de la disco Tomados de la mano Se me paraliza el mundo Cuando yo estoy a tu lado Debajo de la luna Un beso me diste Dijo me miraste Y luego sonreíste Que esta noche sea eterna Y que el tiempo se detenga En su mirar Ayun, no se quede su bailar Yo me enamoré al hablar Atento la escuches angelical Como la soñé Na, 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 na. Se pone el cien por cien LFG Coronado del Norte One, two, one, two